¡Alfredo! 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 Bueno, espero que estantes en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros sobre esto, guarda este Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Santa María! Yo soy la esclava del Señor, mi Dios. La Virgen dijo al contestar, que se haga en mi segundo asiento, cumplan en su voluntad. Virgen Madre, Señor, me duele, recordando la encarnación, levantando a todos tus hijos como estrella de salva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.